Ciudad Córdoba es un barrio ubicado al oriente de la comuna 15 de Santiago de Cali, siendo su aporte cultural y deportivo reconocido en el municipio, pero al mismo tiempo es una población con un alto índice de mujeres menores de 18 años en embarazo que no gozan de programas deportivos en la comuna que permitan tener una alternativa diferente y un mejor aprovechamiento del tiempo libre. Por tal motivo es importante como futuro sector deportivo crear y presentar una propuesta llamada Women Fight Sport de 5 deportes para mujeres, atletismo, patinaje, esclima, lucha, balonmano que estén amparadas en la legislación deportiva colombiana y Código del Menor para que permita a través del deporte a las mujeres entre los 12 y 16 años de edad encaminarse por este tipo de actividades y así mitigar los riesgos de embarazo y caer en prácticas de conductas antisociales. El curso Cátedra Unadista realmente fue muy fundamental en la formación que adquirí en estos últimos meses puesto que me dio la posibilidad de adentrarme en esos hábitos de estudios que de pronto teníamos olvidado y que permitió que las labores y las tareas se pudieran realizar con una mayor facilidad. También nos dio la posibilidad de adentrarnos a esas herramientas tecnológicas que pueden ser un poco desconocidas para nosotros pero que finalmente pudimos hacer un dominio sobre ellas y así presentar nuestras actividades en las cuales se nos había encaminado. Otra cosa que me parece muy importante fue el enfoque que le da la universidad al estudiante para que se direccione hacia el trabajo colaborativo, hacia el trabajo, hacia la comunidad que finalmente esto es lo que nos hace sentir unos verdaderos gestores deportivos. Este último ejercicio que concentra las actividades en dos minutos